Hoy estamos celebrando el primer campamento de Luna Roja, aquí en el Planetario de Bogotá. Es la primera experiencia que vamos a realizar como una de las ofertas nuevas que está ofreciendo el Planetario. El Planetario tiene los equipos disponibles, los supertelescopios, todo muy chévere, te pueden explicar qué pasa en cada momento. Viene hoy acá al Planetario a ver la Luna Roja. Lo que buscamos es que el público a través de la lúdica, la diversión, la realización de actividades físicas, aprendan un poco más acerca de los eclipses y un poco más acerca de la astronomía. Ahora estamos como en la segunda prueba y pues al principio ha sido como muy correr y apúrense, pero ha sido genial. Mira, es muy chévere, muy chévere. Desde que llegamos todo ha sido muy dinámico, las conferencias han estado geniales, lo de la carrera de observación fue algo muy bien pensado en un momento justo. En primer lugar, bien grupos participantes, el equipo Blanco. Somos los Trolles, pura energía, son energía, que haga positiva, sea negativa.